Hola a todos Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis preguntado bastante que es la sensibilidad a la presión, como regularla en Corel Painter y sobre los pinceles personales que veis que en alguno de los tutoriales anteriores he utilizado Son dos temas muy sencillos y os lo voy a explicar de forma muy rápida para que veáis que son herramientas muy útiles y no son nada difíciles de utilizar ni de regular la primera es la sensibilidad a la presión, algunos no os encontráis cómodos con como reacciona la sensibilidad a algunos pinceles ¿Cómo se regula esto? Bien, muy fácil, solo tenéis que ir al nombre del programa, a la primera pestaña a las preferencias y a esta penúltima opción Brush Tracking, lo abrimos y veis que se nos abre una ventana, esto se llama Scratch Pad esto es lo que mide como es nuestro trazo si veis los controles que hay aquí abajo os fijaréis que según yo haga el trazo más rápido más fuerte, más en fin, según varíe mi trazo los controles varían, podéis regularlo a mano, yo no os lo aconsejo porque en realidad se va un poco a ciegas y la verdadera finalidad de esto es que esta Scratch Pad mida nuestro, pues como es nuestro trazo yo os recomiendo que hagáis un trazo sin preocuparos de la velocidad de menor presión a mayor presión para que mida pues el rango de presión que utilizamos cuando estamos dibujando, la velocidad no es muy importante yo no he notado mucha variación tan solo si queréis por defecto poner que la velocidad del trazo influya en la opacidad o en el tamaño del trazo que reproduzcamos entonces si podéis fijaros más en la velocidad yo para lo único que utilizo la presión y es para la opacidad la velocidad no influye en mi trazo me resulta un poco incómodo trabajar así pero si queréis podéis seleccionarlo veis que como podéis observar pues se puede hacer un trazo con la opacidad al máximo podemos regular esa escala de grises por medio del control de la opacidad mediante la presión bien vamos a hablar seguidamente de los pinceles personalizados también es muy fácil de hacer un pincel personalizado solo tenemos que ir a window la penúltima pestaña y aquí tenemos dos opciones importantes media control panel que nos aparece como primera opción pattern que es lo que vamos a utilizar los patrones y media library panel y vamos también a la primera opción que también son pattern nuestros patrones una es la ventana de control esta y otra es la librería de los patrones que nos vayamos fabricando bien voy a abrir otra pequeña imagen de por ejemplo 200 por 200 píxeles la voy a abrir en una ventana pequeña aparte y como veis voy a hacer un dibujo aleatorio cualquiera sin preocuparme mucho de lo que sea como capturo este patrón y lo convierto en un pincel personalizado bien vamos a la ventana de control a esta más pequeña y tenemos un icono arriba a la derecha que al pinchar nos aparecen varias opciones veis esta opción que es capturar patrón pinchamos y se nos abre una ventana de diálogo que como veis es solo para poner el título nos sale una preview no os preocupéis de estas opciones porque os van a aparecer más adelante con lo cual no os preocupéis de de seleccionar ninguna la que venga por defecto está bien me pregunta si quiero reemplazar otro con el mismo nombre digo que sí normalmente yo suelo borrar los patrones porque no me gusta reutilizarlos mucho para que no todos los dibujos parezcan muy iguales solo algunos muy útiles los voy guardando y como veis aquí tengo pues unos deslizadores que lo que van a hacer es o bien que me repita muchas veces el mismo patrón o si lo aumento de tamaño pues que me haga un solo patrón lo vamos a dejar así es más o menos el tamaño en el que he pintado mi mi pequeña captura y simplemente con esto ya queda capturado el patrón voy a cerrar esta ventana ya no me hace falta como reproducimos en nuestro dibujo estos patrones bien esto no funciona como en photoshop que cualquier pincel te reproduce un patrón aquí hay que ir a la paleta de patrones pattern pens como veis tenemos varias opciones y como todos los pinceles de Corel Painter cada uno reacciona de una misma manera yo voy a seleccionar este último pattern pen y como veis me reproduce exactamente el patrón que he seleccionado veis que es muy facilito no tiene mayor misterio voy a seleccionar este pattern chalk veis que cada uno pues tiene su forma de reaccionar su forma de de mezclar en fin hay varias opciones veis que cada uno pues tiene su forma de reaccionar como veis es una herramienta muy sencillita muy fácil de de crear se hace en un momento y muy útil por ejemplo yo tengo esta cadena que pues me me ahorra muchísimo muchísimo tiempo como veis pues puede se puede regular en esta ventana no voy a entrar en detalles pero tenéis aquí el brush control panel aquí tenéis todas las opciones que podéis cambiar de el pincel que tengáis seleccionado en el momento son bastante complicadas son muchas os recomiendo que si tenéis un rato juguéis un poco con ellas si os tengo que mencionar perdonadme un segundo que tengáis siempre marcada este pattern as opacity la última opción de source ¿por qué? porque como veis pinta directamente encima de lo que tengamos hecho si cogemos por ejemplo pattern with mask veis que el tamaño del pincel nos borra lo que tengamos encima es decir una hay varias opciones pero la que más nos conviene es si me deja abrirlo pattern as opacity como veis hay otros pinceles por ejemplo el pattern pattern que como veis son sensibles a la presión por tamaño depende de lo que queráis trabajar podéis seleccionar uno u otro pero son herramientas como veis tremendamente útiles y que en algunos casos nos pueden ahorrar mucho mucho trabajo como siempre os digo muchas gracias por estar ahí cualquier comentario que queráis hacerme me lo hacéis llegar a través de mi mail o a través de los comentarios del vídeo y nada muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!